Hola, les quiero mostrar un circuito que hice muy simple para unos efectos de luces con un LED RGB está hecho con un PIC 12F629 y 3 transitorias de salida y el 7805 este es el PIC, acá tiene 3 transitorias de salida para el RG y el B el rojo, azul y verde y las 3 resistencias de limitación que van a la base de los transistores lo que hace es manejar un LED o un conjunto de LED para que vaya conmutando entre azul, rojo y verde está bueno para efectos, por ejemplo, de vidrieras o locales comerciales con varios LED conectados juntos se puede lograr un buen efecto ahí yo tengo conectado un solo LED con una lente pero se pueden conectar varios, yo ahora lo voy a prender para que ustedes vean bajo la luz y voy a prender para que ustedes vean el efecto ahí se puede apreciar que cambia de rojo, verde y azul está bastante bueno el efecto y es simple de hacer bueno, espero que les guste, hasta la próxima gracias 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 gracias